¡Suscríbete! 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 · ¡Gracias! 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 ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Increíble! 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 La de Campeón, la de Campeón, la de Campeón. Siguen choreando un poquitito más, bueno vos ya un maleducado total, campeón del mundo a tu edad y sumás más títulos todavía con Don Orione. ¿Vos qué pensás de este mocoso? ¿Está bien lo que hace? Está bien, se lo merece. Se lo merece y ha trabajado mucho para lo que está viviendo. A pesar de que en un momento fue un gordito que casi llega al fútbol de salón, pero después se puso las pilas y la verdad que me merecí. ¿Vos cómo lo viviste de abuso? Bien, bien. La verdad que el partido lo viví con mucha tranquilidad, pero traté de antes del partido no volverme loco, porque la verdad que personalmente es un sueño que desde chiquitito lo vi salir campeón al chelo todas las veces con su antigua camada. El matón. Y bueno, imagínate, lo soñé siempre. Así que muy contento ahora para caer. Una sensación hermosa, desde los cuatro años estoy jugando acá y uno de los sueños era poder llegar a primera y salir campeón, que hace mucho no se daba. Con todos estos chicos que son referentes, con el chelo, con el rubio, la verdad una sensación hermosa. Dejamos todo, para mi gusto la cancha. Tuvimos muchas chances, no las supimos convertir. Y bueno, justo se encuentran con el tiro de castigo ese sobre el final y no nos dio tiempo para volver a empatar. Lamentablemente esto se gana haciendo goles y ellos fueron más eficaces. Muchas cosas se pasaron en la cabeza, pero al fin y al cabo el equipo es el que me da la confianza para agarrar la pelota en esos momentos. Hace bastante tiempo que vengo siendo el que patea los castigos. Así que, más que sensaciones encontradas, desde todos los pensamientos de que estoy jugando de chico, sueño con esto, darle un título a mi club, estoy jugando de los cinco años acá. Así que, lo que siento es alegría plena por mí, por los jugadores, por el equipo, porque no hemos propuesto esto que si no se nos va bien y ando desde hace años. Así que, muy contento por mí y por el equipo. También que te presionara hormiga de talleres, muy rápido. Y vos, bueno, lo mantuviste bien, digo, tanto que te critican un poco, está fresco todavía. Viste, me matan, no, sí, bueno, era una final, sabíamos que iba a ser así. Pero, bueno, por suerte lo pudimos manejar, después llegó el empate y no nos caímos, así que, por suerte la pudimos sacar adelante bien. Notaste el primer gol, le abriste el camino. La verdad, no me acuerdo cómo me llevó a los pies, la adrenalina no me hace acordar. Sé que me salió el arquero y habíamos estado hablando que el arquero siempre iba al piso, entonces tuve una milésima de segundo en la que paré todo, pensé, y la tiré arriba. Pero, afortunadamente salió arriba y fue gol. Creo que hicimos un gran torneo, se nos escapó por muy poco, pero vamos por el buen camino, vamos por el buen camino y vamos a pelear el torneo, vamos a tratar de pelear el torneo. Esos segundos cuando casi la taja, que viste que se le escapó, ¿qué dijiste? No, le pegué, vi que el Fede la pecó y dije, ay, cuando vi que pasó para atrás, ahí directamente grité con todo lo que tenía adentro, quedé sin aire, imagínate. Tenés referentes muy emblemáticos en el plantel, debe ser algo único compartir con él. Obvio, el AU te transmite todo, siempre está para apoyarte en todas, en cualquier momento estaba preguntándote cómo está, y el chelo, qué puedo decir, más callado, pero cuando te habla te dice lo justo, y siempre tiene la razón, se ve que toda la trayectoria lo ha llevado a ser lo que es. ¿Cuál es la diferencia, digamos, simplemente ganar un título mundial, primero con la selección, con el país, y después trasladarse acá con el club, que por ahí son otros sentimientos, pero que también son de igual de fuertes? ¿Cómo lo viven ustedes? No, son, la verdad que son dos cosas, primero son dos cosas muy lindas, salir campeón del mundo era un sueño en mí, con la selección nacional, que lo pude cumplir, y después esto también es con lo que uno trabaja día a día, y también es, la verdad que poder lograr un título nuevamente con el club es algo muy lindo, y es algo que creo que merecía este grupo, así que bueno, viéndolo con mucha alegría. ¿Usted López? Y yo personalmente, lo de la selección, tal vez como que me tomó un poco más de tiempo que se me forjara el sueño, digamos, y salí campeón porque fue todo muy rápido, y la diferencia que con el club de los cinco años que jugué acá, y nada, fue el sueño que tuve siempre, poder estar ahí y levantar un trofeo, así que, nada, sensaciones hermosas, y bueno, un mes inolvidable. Se lo quiero dedicar a mi vieja, que no vino por cabala, que es una boluda, porque dije, mil veces he dicho que no existen esas cosas, a toda mi familia, que siempre me apoya, y mi novia y mi amigo, nadie más, y a todos los pibes, y bueno, todo el grupo que, como dice el Che, lo hicimos, hace mucho tiempo vino haciendo un gran esfuerzo para poder estar acá. Sin duda a mi familia, a mi esposa, a mi vieja, a mi hermano, a mi hermana, a toda mi familia que siempre me apodan, me sigo al Mundial y acá siempre están. Sin duda a Don Orione, a todo lo que hacemos Don Orione día a día, al Gordo y a todos los jugadores. Primero y principal a mi familia, a mi viejo, que es el que está en todos los partidos, de que soy chico, al equipo, al SOPA, al cuerpo técnico, todos los profes inferiores que he pasado, me han formado, por así decirlo, así que para todo ello, y sobre todo para la gente de Don Orione. Sin duda que fue una copa que lamentablemente quedó sucia por todos lados. Lo primero y lo más importante para todos, sin duda que para la gente de Alianza y para nosotros también, era la recuperación de Nico. Todos estuvimos comunicándonos con él. Después hubo mucha gente que habló que no estuvo en la cancha, que no saben cómo sucedieron las cosas, no saben cómo nos comportamos nosotros. Para Opinólogo hay un montón, y más en las redes sociales, porque todos hablan, pero sin saber cómo son los hechos. La intención nuestra siempre fue jugar el partido, de hecho queríamos jugarlo, y yo hablé con varios de los chicos de Alianza y la intención nuestra era jugar. Después por decisión también de, creo que el presidente de Alianza, no estaban en condiciones, y bueno, las decisiones después fueron de la federación. Nosotros, en el momento que se suspendió, de ese día, queríamos jugar el partido. Y después el tema de desorganización, de la parte de los dirigentes, o cómo se armó la corpa, nos escapa a nosotros. Nos tocó la suerte de entrar por sorteo, como le podría haber tocado a cualquiera. Y después de eso, fuimos justo ganadores, tuvimos grandísimos rivales de tala de Liga de Honor, y que lamentablemente es una copa que se ensució por muchos lados, pero me parece que hace falta aclarar, porque un poquito para que la gente, en vez de opinar tanto, primero se informe, y después que, si quieren hablar, pero informada, porque por ahí se ensucian mucho las cosas. Así que Nico y toda la gente de Alianza nos tiene para cualquier cosa, como nos tuvo ahí en la cancha, y que nada, vamos a brindar apoyo en cuanto esté en nuestras condiciones de poder hacerlo. Así que un abrazo grande a él y a toda la gente de Alianza.